Ven aqui perro Puedes beberla Gracias, gracias señor don jefe Aquí vamos Dejale salsa Górrate hermano Pero seguimos a todos ¿Qué? ¿Podías hacer eso? ¡Bájame! ¡Banda! ¡Tengo tu teléfono! ¡No tengo! ¡Y enviado! ¡La puerta, hermanos! ¡Ya casi llegamos! ¡Ay, no! Se los dije, osos. Nadie se mete con el cártel de las palomas y puede contarlo. ¡Tiene el cártel de las palomas! ¡Los tenemos rodeados! ¡Arriba las alas! ¡Vamos! ¡Podemos contra estos policías! ¡Demonios! ¡Es oficial Murphy!